Esto es suficiente para mantenerte sano y fuerte y protegido por un día. No es necesario que tomes dos, tres, cuatro, cinco de nada. Con una es suficiente. ¿Quieres probar? ¿Ya la probaste? No la probé. Vamos a probarla. Y si te sabe saladita, esto no tiene sal. A ver. Pruebenla, maldita. Aunque ya sabemos que ya probé usted. Ahí está. Prueben. Aquí tenemos nuestra vitamina C. ¿Sí? Ahora la vitamina C. Tiene, vamos a ver. Aquí tenemos nuestro libro. Miren. Cada uno de ustedes debe de estar bien informado. Cada uno de ustedes podemos estar teniendo toda esta información. ¿Por qué se llama Color Food? ¿Por qué? Una persona me dijo, ah, no, yo no quiero eso porque tiene color. Y el doctor y toda la gente me dice que no tome nada de agua de color. Entonces, a ver, ¿por qué? A ver, usted, ¿por qué dice Color Food? ¿Por qué dice que es Color Food? ¿Por qué? Porque tiene frutas y verduras. Frutas de colores. El mango. La piña. Strawberry. Entonces, aquí nos está diciendo, bien sencillito, calabaza. Y aparte, tiene un hongo. Y ese hongo, en julio, hizo una investigación acerca de ese hongo. Ese hongo ayuda a combatir el cáncer. Todo esto tiene aquí, vamos a ponernos a estudiar, ustedes que son líderes para nosotros aprender. Fíjense, mango, mandarina, calabaza, licuamelia, el fidelius lintenius, que es ese hongo. ¿Sí? La cúrcuma. ¿Para qué sirve la cúrcuma? Para decir, la cúrcuma. En la India la han usado miles de años, la cúrcuma. ¿Sí? Fresa. Las fresas tienen las granadas. Y la granada, que tiene unos efectos que no tienen otras frutitas.